El niño puede hacer muchas cosas Puede marcharte Puede correr hacia ti Puede hablar y estudiar que te ame Puede ir a la escuela Como todos Puede escribir Puede escribir Si algún día es lo menos Puede ayudarte a reparar su vehículo Puede trabajar Y ganar su dinero Con su salario Puede ir a diner Puede ir a un apartamento y no a vivir de solo A veces Puede vivir Puede ir a un apartamento y no a una Puedearte Puede estar Puede estar Puede estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.